Con el horno NUWE PRO. Solo miren esto. Delicioso pollo frito del congelador a su mesa en solo 15 minutos. Fantástico. Pargo fresco del Golfo recién pescado. Fabuloso en menos de 15 minutos. ¿Qué tal esto? Una cena completa con bistec. Puede comenzar a las 6 y servirla caliente y deliciosa a las 6.30. En otras palabras, esta es cocina convencional en la mitad del tiempo. Significa que puede preparar y comer comidas más saludables sin el fastidio y la espera de cocinar en el horno convencional. El horno NUWE cocina en la forma en la que la American Heart Association dice que es más saludable. Eliminando grasas, ayudándole a controlar su peso, incluso ayudando a reducir el colesterol. Pero sus comidas son más jugosas y sabrosas de lo que jamás había imaginado. Además, el NUWE es una solución más ecológica que la cocina ordinaria. Pruebas independientes muestran que usted utiliza 85% menos de energía que con un horno común. Y esto es muy importante hoy en día. De hecho, puede ahorrarle dinero. Así que si está listo para el siguiente gran avance en la cocina casera, entonces está listo para la más avanzada tecnología de cocina, el horno NUWE. Cien doctores en Francia comprobaron que Reduce Fat Fast es seguro, efectivo y sin efectos secundarios. Bueno, bueno, ya han visto que los estudios clínicos sí demuestran la eficacia de Reduce Fat Fast. No, 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 ningún estudio clínico. El único estudio clínico que hay es mi propia tecnología. La Miss Universo en persona. Mi propia tecnología. ¿Recuerda cuando Miss Universo perdió sus famosas 24 libras con Reduce Fat Fast? Ahora que tuvo a su hija, Reduce Fat Fast le ayudó otra vez a perder fácilmente el peso después de haber dado a luz. Ahora después de tener a mi hermosísima bebé, quedé con 12 libras de más. Y volví a recuperar mi figura gracias a Reduce Fat Fast. Qué mejor regalo para los 15 años. Empecé con este producto, ella lo tomó hace como 7, 8 años la primera vez. Así es. Después de la Miss Universo, perdió el peso, no lo recuperó. Tuvo ahorita a su bebé. Así es. Lo perdió ahorita y mírala, quedó perfectamente bien. Esto es importante para las madres que han tenido sus bebés, que sepan que pueden perder peso sin ningún problema con Reduce Fat Fast. Mado en laboratorios, Liquizó es fuerte y durable. Liquizó fue puesto a máxima prueba. Es tan fuerte que puede arrastrar un vehículo de 2 toneladas. No remiende, repare prendas permanentemente. El pegamento es impermeable y completamente lavable. Solo se adhiere a telas, nunca a la piel o superficie de trabajo. ¿Quiere ahorrar dinero? Con Liquizó puede transformar su ropa desgastada en creaciones de última moda. Use Liquizó, es perfecto para decoraciones y manualidades. Encontrarás miles de usos ahorrativos. No pierda tiempo con máquinas o aparatos de coser. ¿Y quién tiene paciencia para hilo y agujas? No se complique, solamente aplique. Llame y ordene ahora y recibirá esta gran botella de Liquizó por solo $19.99. Suficiente Liquizó para cientos de remiendos. Además, recibirá Liquizó On The Go con un aplicador que no gotea y un embudo para rellenar fácilmente. Incluiremos esta herramienta única para medir bastillas perfectas todo el tiempo. Y este libro de ideas también. ¡Y hay más! Ordene ahora mismo y le doblaremos su orden gratis. Sí, escuchó bien. Le regalaremos otra gran botella de Liquizó con valor de $20 gratis. Solamente pague el costo de envío separado. Ya hemos vendido cientos de paquetes de Liquizó. No pierda tiempo con hilos y agujas. Sea parte de la era de Liquizó. Llame y ordene ahora.